Mientras a unos campesinos les preocupa sobremanera la presencia de las plagas del gusano entre plantaciones de maíz, a otros la creencia tradicional les indica que no es un fenómeno nocivo, sino al contrario que este año tendrán una excelente cosecha. De acuerdo al pensamiento de los viejos campesinos de la zona maya, la presencia de gusanos en cultivos tradicionales de maíz no representa una amenaza, sino un vaticinio de una excelente cosecha, aseveró Rodolfo Ocamo. Indico, ante las lluvias que ocurren con cierta regularidad, la presencia de los gusanos no perdurará en las milpas y esperan que en un par de meses los campesinos que sembraron en buen momento tengan una excelente cosecha de maíz. Para Canal 10 informó Juan Ojeda.